Mi mamá sabía decirme, recuerdo cuando era chango, Usted se acuesta a la siesta, no vaya a andar satisfeando. Ay no, vaya me ordenaba, que algo en el suelo tirara, Y debajo en tu heladero, en tu cuerito se estriara. Bajo el soporte de la sienta, todo el silencio quedaba, Con otro chango pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que me da ahora, cuando mi mamá ordenaba, Y si era mamá me mande, en tu cuerito se estriara. Ay no, vaya me mande, en tu cuerito se estriara. Ay no, vaya me mande, en tu cuerito se estriara. Y al torre es como un día más. Si el suelo está por la feliz, que la bolita se estriara. Vamos a tener más mandado, por favor, la vida me va a andar. Yo sacaba mi perita, y si por ahí yo ganaba, Con bolidito y bollero, el bolsillito quedaba. Ay, ay, muchas y la gata, por jugar se me estriara. Antes de llegar a casa, el champerillo largaba.